El expresidente de Honduras fue declarado culpable de tráfico de drogas en los Estados Unidos. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue declarado culpable de narcotráfico y tráfico de armas por un jurado de un tribunal federal de Nueva York. Al término de un juicio histórico que puede llevarle a pasar el resto de su vida en la cárcel. En su segundo día de deliberaciones, el jurado de 12 personas anunció su veredicto unánime, culpable de los tres cargos de los que le acusaba la fiscalía. La cual sostiene que el expresidente creó un narcoestado durante su presidencia, favoreciendo una red que envió más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Así como conspirar para traficar armas y posesión, que son motivo de cadena perpetua. Sin embargo, el juez todavía debe anunciar la condena del expresidente en las próximas semanas o meses. A cambio, habría recibido millones de dólares de los cárteles, entre ellos del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos y de crear un narcoestado durante su presidencia. Para demostrar todo esto en el juicio que comenzó el 20 de febrero en Manhattan, la Fiscalía de los Estados Unidos presentó una docena de testigos para las pruebas materiales. Algunos de estos testigos están presos en los Estados Unidos también por narcotráfico y colaboraron con las autoridades de ese país para tratar de inculpar al presidente o expresidente de Honduras. Pero coincidieron en algo, dijeron bajo juramento haber sobornado al exmandatario y otros políticos hondureños para proteger sus negocios. Tras más de dos semanas de juicio en Nueva York, se dio a conocer que el exmandatario es culpable por tres cargos de los cuales era acusado, todos relacionados al narcotráfico. Gracias.